El skate llega como una nueva modalidad para el concurso sobre diversidad sexual y de género de la Semana Cultural de AMLEGA. El certamen tiene como principal motivación dar visibilidad a la diversidad con el talento cultural a través de la poesía, el relato corto, la fotografía y ahora también con un deporte que aúna sobre todo a la juventud, el skate. La asociación AMLEGA se ha descubierto, se ha dado cuenta que es verdad que en estos lugares hay una escuela de la igualdad dentro de la diversidad. Es muy interesante aprovechar que hay una diversidad enorme de chavales y chavalas que vienen de distintos barrios de Melilla, que se juntan aquí, patinan porque están ligadas a un sentimiento muy natural y muy real al skate y porque aquí encuentran una salida a muchas cosas. Estos premios se fallarán en la Semana Cultural de AMLEGA que este año tendrá lugar entre el 14 y el 19 de diciembre. En esos días se harán diversas actividades. Y luego el domingo, que es por así decirlo el día grande, es el concurso de skate que empieza a las 3 y media de la tarde, son 4 horas porque hay diferentes modalidades y después se fallarán, o sea, se entregarán los premios de todos los concursos, del de relato corto, poesía, fotografía y el de skate. Y con eso culminará toda la Semana Cultural que el título es Diversas voces del arte. ¡Gracias!